Los congresos de Sinaloa y Durango aprobaron este martes la reforma educativa propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto. Los diputados sinaloenses aprobaron por unanimidad las reformas al artículo 3º y 73 constitucional en medio de intensas protestas por parte de maestros de la sección 27 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, quienes se mantuvieron en la sala de sesiones y en la explanada del recinto legislativo. Sin embargo, luego de contar con el aval de los legisladores, los docentes inconformes advirtieron que continuarán con sus movilizaciones. En tanto, con 26 votos a favor, dos abstenciones y un voto en contra, el Congreso de Durango se sumó a la lista de estados que han aprobado las reformas en materia educativa. Por su parte, previo a estas últimas dos aprobaciones, la presidenta de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, María de las Nieves García, había informado que sumaban 13 estados en avalar las reformas en materia educativa, por lo que solo faltaban tres estados para que pudiera ser promulgada. Con esto, Sinaloa y Durango se suman a los estados de Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Guerrero, México, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz, quienes ya dieron su aval, por lo que ahora solo falta la aprobación de un congreso local más para lograr su promulgación. Violeta Chávez Morales para Noticieros Nuestra Visión.